También platicamos con el director de seguridad pública municipal en relación a esta familia que fue agredida, torturada psicológicamente por elementos de la policía municipal, esto fue lo que nos dijo. Para el director de seguridad pública municipal de Chihuahua, Jesús Rodríguez, los hechos narrados por la familia Valencia Valdenea de la colonia Sierra Azul, quienes fueron agredidos por policías municipales, no sucedieron como ellos dicen. Bueno mira, todo lo que acabas de decir lo conozco a través de los medios, estoy revisando el soporte policial que nos están dando a nosotros los elementos que acudieron, no es como tú lo manejas de que llegan los policías a agredir a ellos, llegan a realizar una detención, resulta lesionado un elemento el cual también tiene una herida en la cabeza, no sé de qué dimensión, también es complicada, de ahí son remisionados y consignados a fiscalía. Sin embargo destacó que investigarán lo sucedido y tomarán cartas en el asunto. Nosotros vamos a proveer todo lo que nos solicita el Ministerio Público y vamos a estar coadyuvando con ellos, aceptaremos la resolución que ellos nos brinden. Juárez Abel Valdés, Enrique González, ABC Noticias.